El paro vuelve a subir en la provincia. El número de desempleados ha aumentado en más de 7.000 personas en octubre, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal. Es la noticia más importante del día con la que abrimos el informativo de hoy, pero hay más, se las ofrecemos en titulares. Sube el paro en Málaga. La provincia registra 7.000 desempleados en octubre. Los transexuales malagueños exigen a la Junta de Andalucía que apruebe cuanto antes una ley que reconozca sus derechos. El Ayuntamiento no está dispuesto por ahora a dar marcha atrás al ERTE planteado en Limasa a pesar de la amenaza de huelga de los trabajadores. Más de 170 negocios del centro de la capital son reconocidos como establecimientos sostenibles. Populares y socialistas se enzarzan en una nueva polémica acerca del Hospital Costa del Sol y de sus problemas de aparcamiento. El Partido Socialista le exige una rectificación al concejal de Estepona, Ignacio Mena. Cambios en la circulación en torno a la estación de autobuses de Ronda. Buenas noches, se lo hemos avanzado al inicio de este informativo. El paro ha vuelto a subir tras la campaña veraniega. La provincia registra más de 200.000 parados al haber aumentado el número de desocupados en octubre con respecto al mes de septiembre. El Servicio Público de Empleo ha registrado 203.181 personas desocupadas en octubre. Son 7.031 más que los contabilizados el mes anterior. Comparado con octubre de 2012, Málaga cuenta con algo más de 2.000 parados menos. Políticos, sindicalistas y empresarios reconocen que es un mal dato y lo relacionan directamente con el final de la temporada estival y el aumento de los contratos en el sector de servicios propios de esta temporada. El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha valorado este incremento del paro en la provincia para Ondaluz Televisión. Tenemos que lamentar que se incremente por lo tanto la cifra de paro en nuestra provincia. Viene fundamentalmente determinado por el aumento del desempleo en el sector servicios, por lo tanto nos dice que el turismo sigue teniendo un peso importante durante el verano en la reducción de empleo y que una vez que pasa la época alta del turismo pues vuelve a incrementarse el desempleo. En segundo lugar que la recuperación económica que en algunos sectores se está dando y que parece que se puede vislumbrar todavía no está llegando al empleo y todavía no está llegando por lo tanto a las personas. Así que creemos que hay que seguir incidiendo fundamentalmente en políticas que generen empleo, la puesta en marcha de planes extraordinarios de empleo por parte del Gobierno para Andalucía, igual que se ha hecho para otras comunidades autónomas y de hecho la comunidad autónoma de Andalucía seguirá manteniendo de cara al 2014 sus planes de choque de empleo y los planes específicos también de contratación para personas en situación de desempleo de larga duración con los municipios para ir atajando los efectos que este paro continuado está teniendo en muchas personas y paro de larga duración. Los transexuales exigen ser ciudadanos de pleno derecho, denuncian que actualmente no lo son, dicen que las administraciones públicas les ningunean y que les tratan como si fueran enfermos en aquellos protocolos que deben seguir para acceder a determinados servicios sanitarios públicos. Hoy han visitado la delegación del Gobierno andaluz en Málaga. Los transexuales malagueños quieren que sus derechos queden plasmados sobre el papel. Han exigido a la Junta de Andalucía que reanude los trámites para aprobar cuanto antes la Ley Integral de Transexualidad. Hace algo menos de un año que quedó registrado el primer proyecto de normativa en esta materia tras años de demoras y desde entonces permanece estancada, según han denunciado. Pedimos que esa ley se apruebe ya, es una ley que no implica coste para la administración, es una ley que lo que implica es reconocer derechos a un colectivo que históricamente ha estado desfavorecido, excluido y que por una vez, pues yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo en Andalucía para reconocerlo, para reconocer sus derechos, dejar de considerarlos enfermos, dejar de considerarlos personas de segunda categoría, empezar a considerarlos ciudadanos de pleno derecho y demandamos que esa ley que lleva estancada más de cinco años, pues se lime lo que haya que limarse, se debata, se vea, pero que definitivamente se apruebe porque es una necesidad urgente de las personas transexuales. El día 7 de noviembre, tres activistas transexuales inician una huelga de hambre en la comunidad autónoma. Con este gesto, quieren demostrar la urgencia que requiere este proyecto de ley. El colectivo provincial no quedará al margen de esta protesta. Y nosotros queremos apoyar a estas personas transexuales, primero trasladando esa preocupación nuestra y esa inquietud al delegado del gobierno y después con una serie de acciones de solidaridad que vamos a desarrollar en la provincia de Málaga. Nosotros convocamos también para el día 7, para la noche del 7 de noviembre, a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución, convocamos a todos los malagueños y las malagueñas que quieran acompañarnos en un acto de solidaridad para estar acompañando desde aquí a esas personas transexuales que van a prender la huelga de hambre. El texto que defiende el colectivo transexual parte de reconocer el derecho a la libre autodeterminación del género, con el único requisito de que la persona exprese la identidad que pretende que le sea reconocida. Asimismo, solicita el acceso a servicios públicos de tipo psicológico, endocrinológico y quirúrgico, sin discriminación de ningún tipo. Considerar que las personas transexuales no tienen que someterse a protocolos muy exhaustivos simplemente para tener acceso a los tratamientos de los que hoy disponen y tengan que desplazarse específicamente a la unidad de Carlos Haya, sino que se pueda atender descentralizadamente a estas personas en cualquier lugar de Andalucía, no se les tenga que someter a los protocolos exhaustivos que se les somete ahora, que muchos de ellos dañan su dignidad. Y desde luego una ley que evitaría problemas como los que hemos sufrido aquí en Málaga recientemente, con los menores transexuales que han tenido problemas en sus colegios. Eso, desde luego, lo evitaría. Es una ley para reconocer, ya digo, los derechos fundamentales de las personas transexuales, su autonomía y su dignidad como persona. El delegado del Gobierno andaluz se ha comprometido esta mañana a agilizar la tramitación de esta ley, tras reunirse con los representantes de la Fundación Andaluza Arcoiris y en la medida de sus posibilidades. En este momento ya digo que hay recogido ya un texto legislativo, se ha enviado a la consejería para que estudie lo que se recoge en la misma, vea las aportaciones que se pueden realizar y de nuevo se pueda ver con los grupos y con el colectivo los acuerdos que se habían alcanzado. Por lo tanto, creo que se ha trabajado y que la verdad es que los cambios de gobierno de los últimos meses quizás hayan retrasado la puesta o la entrada en el Parlamento de este proyecto. Pero bueno, yo espero que se pueda impulsar con la iniciativa que han planteado y bueno, con las recomendaciones que le hagamos desde las delegaciones del Gobierno, como en este caso vamos a hacer desde Málaga. Los problemas que padecen algunos ciudadanos transexuales han sido noticia en las últimas semanas. Hay tres colegios malagueños que son investigados por la Fiscalía a raíz de las trabas que se han encontrado algunas familias a la hora de que el centro no se guíe por el físico y reconozca el género que dicen sentir sus hijos. La Fiscalía Superior de Andalucía está investigando a tres colegios malagueños. Dos son concertados y uno público. Estudia el trato dado a tres alumnos transexuales cuyos padres demandaban el reconocimiento de la identidad demandada por el menor. Uno de los casos más polémicos es el del Centro Concertado San Patricio, en el que la Asociación de Transexualidad Clínica ha llegado a solicitar al Papa Francisco que intervenga para que el colegio acepte la identidad de género de una de sus alumnas de seis años. Se han sucedido distintos casos. Quizás ha trascendido más aquellos en los que ha habido algún tipo de falta de acuerdo, en este caso, en este centro, porque en otros centros ha habido algún tipo de incidencia y se ha resuelto y no ha habido ningún tipo de problema. Aquí se ha dado un problema más específico. La verdad que desde los servicios de la delegación se pusieron en contacto con el centro y también se han puesto de acuerdo con la Fiscalía y estaremos también a lo que determine, en este caso, la Fiscalía para que se pueda aplicar, en este caso, siempre salvaguardando, creo que lo más importante, los derechos del menor, los derechos de los menores. Ese es el ánimo que nos mueve y estaremos, ya digo, a las recomendaciones o las determinaciones que haga la Fiscalía. Las asociaciones que defienden los derechos de transexuales consideran que este tipo de problemas son evitables. De hecho, opinan que de estar aprobada la ley integral que demandan, ni siquiera se producirían. Bueno, lo del Colegio Comalagueño es especialmente grave porque se trata de una menor que, bueno, como todo el mundo sabe, o mucha gente ha aprendido a raíz de este caso, pues es una niña, es una niña que, como decía, mucha gente ha aprendido que a partir de los dos, tres, cuatro, cinco años, muchas personas ya se identifican claramente con el género que le corresponde. Y cuando esta chica, pues se ha querido, cuando esta niña y su madre ha querido que en el centro le traten conforme a su identidad, a cómo se siente, a cómo es, pues ha tenido una serie de problemas. Nosotros lamentamos mucho que se cause este daño innecesario a una menor, este trastorno, sería muy fácil de solucionar, simplemente atendiendo unas demandas que son muy sencillas, atender a una persona conforme a su identidad, hacerlo de otra manera, hacerlo, empeñarnos en llamar a una persona como no quiere que se llame, como no se siente, es simplemente causarle un daño innecesario y, bueno, hacerla sufrir innecesariamente. El proyecto de ley redactado y consensuado entre los distintos colectivos transexuales y el Gobierno andaluz, incluye también el reconocimiento de los derechos de los menores a ser tratados por los servicios públicos, en virtud a la identidad que manifiestan sentir. La convocatoria de huelga planteada por los trabajadores de Limasa es noticia. El Ayuntamiento ha dicho hoy que no está dispuesto a dar marcha atrás al expediente de regulación temporal de empleo, como ha hecho en ocasiones anteriores. Eso sí, está dispuesto a negociar. El 1 de enero de 2014 tiene que haber acuerdo para recortar gastos. Es el ultimátum lanzado por el Ayuntamiento de la Capital ante la convocatoria de huelga planteada por los trabajadores de Limasa. La negociación sigue abierta, pero ya no hay margen en los presupuestos para frenar una nueva propuesta de paro, aunque sea en Navidad. El 1 de enero tenemos que tener algún acuerdo, ya sea vía convenio, que es la primera postura y la primera opción que baraja el Ayuntamiento, que lleguemos a un acuerdo con el diálogo, con el consenso, que aunque llevamos ya más de 20 reuniones, sigamos realizando todas las reuniones que sean necesarias, pero vía acuerdo que al final sea lo más beneficioso para todos, tanto por los trabajadores como para el Ayuntamiento, para la empresa, y al final para los malagueños, que son los que necesitan una buena calidad de servicio y lo que sin duda una huelga en Navidad sería muy dañina para todos. Los trabajadores de la empresa mixta encargada de la limpieza de la ciudad no están dispuestos a que los recortes afecten a sus nóminas, según han manifestado sus representantes sindicales. La dirección de Limasa quiere ahorrarse 6 millones de euros. Los trabajadores tienen, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo en la convocatoria de huelga, sí que es ciertamente la fecha elegida, creemos que no se piensa en los malagueños, que al fin y al cabo los malagueños son impuestos, son los que pagan el servicio de limpieza y son a los que tenemos que darle explicaciones sobre cada una de nuestras medidas y de nuestras posturas. Bueno, la verdad es que estaban dentro, con los antecedentes que tenemos históricos del Comité de Empresa de Limasa, bueno, pues la verdad es que no nos ha sorprendido esta convocatoria, pero sí que creemos que las medidas propuestas encima de la mesa o parte de la dirección de la empresa para llegar a un acuerdo con el convenio conectivo del año 13 y el año 14, creo que son, bueno, dentro de las dificultades económicas, pues son bastante, bueno, o menos dañinas que otro tipo de medidas, puesto que sería una reducción bruta de un 5% y cualquier otra medida alternativa, ya sea ERTE, ERES o de Escuela de Convenio, sería mucho más agresiva. Los 1.250 empleados que componen la plantilla han acordado en Asamblea convocar una huelga indefinida. El paro comenzaría el próximo 20 de diciembre, a no ser que previamente los gestores de Limasa retiren el expediente de regulación temporal de empleo que han puesto sobre la mesa para reducir costes. Los empresarios de la capital parecen cada vez más conscientes de su responsabilidad social y medioambiental y obtienen a cambio su reconocimiento. La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento han otorgado más de 170 títulos que reconocen establecimientos sostenibles. Los negocios del Centro Histórico de Málaga son cada vez más responsables, de acuerdo con un sello de buenas prácticas que así lo certifica. La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento han otorgado 173 títulos de establecimiento responsable y lo han hecho en el primer año en el que se ha puesto en marcha esta medida que reconoce una mejor gestión de residuos, gasto energético y emisión de ruidos. Porque fundamentalmente va dirigido a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo, tengo entendido, del centro histórico. Es cierto que el área medioambiental, el cuidado del medioambiente nos implica, como digo, a todos, pero las grandes compañías, las grandes empresas, que tampoco hay tantas en esta provincia, en esta ciudad, pues tienen un estricto control, un severo control, una normativa, una serie de condicionantes, la norma ISO 14001, etcétera. Pero las pequeñas y medianas empresas, yo creo que ha sido una herramienta fundamental para que ellos se introduzcan y contribuyan al cuidado del medioambiente. Pues sí, un año ya llevamos desde que se inició este centro asesor ambiental. Son 233 empresas las que han iniciado este procedimiento y 173 las que han finalizado obteniendo un certificado de establecimiento sostenible. Desde el área de este centro asesor ambiental se han puesto los medios materiales innecesarios para atender y poder asesorar, tanto técnicas como en materia de normativas, como económicamente, a todas las empresas para que puedan mejorar su gestión ambiental. Y yo veo aquí algunas caras y veo algunos ejemplos, no podría enumerarlo todo, como el Hotel del Pintor, o la Alegría de Luces, o el Pimpi, o tantos y tantos establecimientos que habéis sido capaces de poder mejorar, de poner pequeños matices para mejorar vuestra gestión ambiental. Y, por supuesto, que se ha notado, y eso a la postre conlleva una mejor calidad del servicio. Todas las empresas que obtienen este certificado les otorga, pueden ponerlo en la entrada de sus locales, le otorga un certificado de excelencia, un certificado de empresa medioambientalmente sostenible, un certificado que, aunque a nosotros ahora nos parezca que no es nada, pero para todo el que llega a una ciudad y ve esa distinción en un negocio, en una empresa, pues le hace sentirse orgulloso de que haya empresarios que hayan apostado por esta idea. El 70% de todas las empresas que solicitaron este certificado ambiental lo han obtenido de acuerdo con los datos ofrecidos por el consistorio. La mayoría son establecimientos de restauración y alimentación, hoteles, pubs y discotecas. En el Hospital Costa del Sol, en Marbella, es difícil aparcar. Los socialistas le han pedido hoy al ayuntamiento que habilite tres parcelas para facilitarle esta tarea a los vecinos. Y, de paso, le han pedido a la alcaldesa que no mienta. Dicen que el retraso en las obras de ampliación del centro se debe al ayuntamiento y no a la Junta. El Partido Popular, que gobierna en la ciudad, lo ha desmentido. Y también ha dicho que son ellos los que más han hecho porque los vecinos pueden aparcar gratis en el hospital. La polémica está servida en torno al parking del Hospital Costa del Sol y a la continuación de las obras de ampliación. Hace unos días conocimos que el ayuntamiento ha perdido el contencioso presentado contra la empresa concesionaria del aparcamiento. Una denuncia presentada en octubre de 2010 y que ahora ha dado la razón a la empresa a la que se permitirá cobrar el estacionamiento de vehículos, pero que ha provocado que durante todo este tiempo estuvieran paralizados los trabajos, según ha denunciado públicamente el PSOE. Precisamente su portavoz ha criticado a la alcaldesa de haber engañado a los ciudadanos, a los usuarios del centro hospitalario, a los enfermos y a sus familiares. Que durante cuatro años, desde el Partido Socialista, en los plenos del ayuntamiento, en las intervenciones públicas que hemos tenido, hemos dicho por activa y por pasiva que el Hospital Costa del Sol estaba paralizado porque el Ayuntamiento de Marbella, porque el Partido Popular, porque la señora Muñoz, había puesto un contencioso, un contencioso a la empresa del aparcamiento, lo cual impedía el que se pudiera ejecutar la obra del Hospital Costa del Sol. Y la señora Muñoz y el Partido Popular, plenos tras plenos, intervención tras intervención, decían que era rotundamente falso que ellos hubieran tomado ningún tipo de acción jurídica contra la obra del Hospital Costa del Sol. Y ahora encontramos que un tribunal le da la razón a la concesionaria del aparcamiento de una denuncia de un contencioso puesto por el Ayuntamiento de Marbella. Pero, sobre todo, lo peor de este proceso judicial para los socialistas es que ha privado a los usuarios de que se haya podido terminar la obra de ampliación, que tanta falta hace. Contencioso ha significado que nos encontremos el Hospital Costa del Sol paralizado como está en estos momentos. Para cuatro años después, un tribunal termine dando la razón, en este caso, a los concesionarios de la obra del Hospital Costa del Sol y, por lo cual, encontrarnos en el mismo punto que teníamos hace cuatro años. ¿Quién se ha beneficiado de esto? Solo y exclusivamente el Partido Popular, con la mentira continuada, diciendo que la Junta Andalucía no quería hacer el Hospital Costa del Sol. Y, con ello, poniendo en peligro a los usuarios del Hospital Costa del Sol, no dejando que se amplíe una dotación esencial para los marbelleros y sanpedreños, pero sí, en este caso, la señora Muñoz y el Partido Popular, sacando rédito político de votos con un asunto tan sensible como este. Además, los socialistas han preguntado a la alcaldesa el coste que este juicio tendrá para el pueblo de Marbella, al margen del millón de euros más, que supondrá concluir la obra, según han asegurado. Por tanto, le pedimos a la señora Muñoz que sea coherente, que piense como equipo de gobierno y no como oposición, porque para oposición es muy fácil, lo único que tiene que hacer es dejarnos nosotros gobernar y seguro que este municipio iría muchísimo mejor. Por tanto, vamos a pedir, para concluir, que nos diga exactamente cuál ha sido el coste económico que va a suponer para las arcas municipales de este municipio, para el bolsillo de todos los ciudadanos, y vamos a exigir responsabilidades como no puede ser de otra forma. El PSOE ha planteado también una propuesta al Ayuntamiento. Habilitar una parcela de 31.000 metros cuadrados para el uso de aparcamiento público gratuito, que, según afirman, podría destinarse a tal fin, incluso basándose en lo que dictamina el Plan General de Ordenación Urbana. Y el Ayuntamiento podía trabajar en esa parcela para que cupiesen por lo menos 1.200 aparcamientos en superficie. Si no quiere llegar a tal número, puede acortar la superficie, si quiere llegar a los 700 de los que siempre he hablado, y dejar previsto el resto de la parcela para un apoyo futuro dotacional al Hospital del Costa del Sol. Pero sí tiene sitio para poder hacerlo, para poder crear un aparcamiento en superficie que las personas que tengan que venir al Hospital Costa del Sol y no estimen que quieran pagar por aparcar, pues pueden hacerlo e ir andando, porque vemos que está todo esto rodeado de coches que están mal aparcados precisamente para ir al hospital. Los socialistas proponen también habilitar otras dos parcelas de 6.000 metros cada una para hacer aparcamiento público gratuito en superficie. Pero a los socialistas se ha sumado la reclamación de Izquierda Unida, que a través de una nota de prensa ha pedido también que se habilite como aparcamiento gratuito esas tres parcelas existentes en el entorno del hospital. La formación de Izquierdas ha criticado que Ángeles Muñoz no ha sido sincera ni leal en relación a este asunto, ya que ha primado la búsqueda de un conflicto con la Junta de Andalucía para alimentar su estrategia política. Izquierda Unida critica que la alcaldesa no sólo ha ocultado la existencia de una demanda de la empresa concesionaria de las obras de ampliación contra el Ayuntamiento de Marbella, sino que ahora, conocida la sentencia, parece olvidar las reivindicaciones de los usuarios que en su día se manifestaron con contundencia contra las pretensiones de obligar al aparcamiento de pago en un hospital público. Y como no hay dos sin tres, el Ayuntamiento también se ha pronunciado al respecto. La delegada municipal de Salud, Alicia Jiménez, ha criticado la actitud del Partido Socialista y de Izquierda Unida sobre este asunto. Según la EDIL, la sentencia que obliga al abono del aparcamiento en el hospital demuestra que ha habido una administración, el Ayuntamiento, que ha tratado por todos los medios que los ciudadanos no tengan que pagar por estacionar. Y critica que, en cambio, si ha habido otra administración, la Junta de Andalucía en este caso, que ha apostado por una fórmula privada que prima el pago del aparcamiento a los ciudadanos y, encima, no cumple con su obligación de terminar una infraestructura vital para la comarca costasoleña y que es de su competencia. La EDIL ha reclamado al PSOE y a Izquierda Unida a que se pongan del lado de los ciudadanos y reclamen, por un lado, que el aparcamiento sea gratuito, y, por otro, que se retomen de forma inmediata las obras de ampliación del hospital. Una rectificación es lo que el Partido Socialista le ha pedido al concejal en el Ayuntamiento de Estepona y diputado en la Diputación Provincial, Ignacio Mena. Creen que no estuvo muy acertado en sus declaraciones en el último Pleno Municipal. La polémica por la subvención de 30.000 euros que Estepona destinará a la agrupación de cofradías de Semana Santa parece que sigue dando de sí. Y es que, en el marco del último Pleno el pasado jueves, el debate entre el portavoz del PP y el del PSOE en el municipio daba mucho de sí. Pero unas declaraciones del también diputado Ignacio Mena no han pasado por alto para el PSOE de Málaga. Son estas. Hay muchas formas de ver las cosas, hay muchas formas de analizar las políticas sociales, evidentemente, y gracias a Dios, no coincide el Partido Popular con la forma de ver las cosas del Partido Socialista. La política social, evidentemente, no tiene que basarse en el subsidio, en el dar la ayuda y no llegar a más. Eso es lo que busca el Partido Socialista para tener, como ha tenido durante muchos años en Andalucía, tantos estómagos agradecidos y tantos votos comprados. Lo que está claro es que hay muchas otras formas mejores de hacer políticas sociales y, evidentemente, entender que la Semana Santa solo es una ayuda a un evento religioso es una capacidad limitadísima de entender las cosas. Ahora los socialistas malagueños piden al Popular, que ostenta también el cargo de presidente honorífico del PP en Estepona, que se retracte de sus palabras. Entendemos, lógicamente, que son unas declaraciones desafortunadas, unas declaraciones inadmisibles y que, evidentemente, le vamos a solicitar desde el Partido Socialista de Málaga al señor Ignacio Mena que recapacite y que pida disculpas a los ciudadanos y ciudadanas de Estepona y a los malagueños en general de forma inmediata. Y es que la formación entiende, como una broma de mal gusto, tales afirmaciones para aquellas familias que sobreviven gracias a una prestación social en Andalucía. Debe de saber este señor que hay miles de ciudadanos en Estepona y en la provincia de Málaga que se encuentran en situación de desempleo, que se han visto abocados muchos de ellos al paro como consecuencia de la reforma laboral aprobada unilateralmente por el Partido Popular que ha pisoteado los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y que muchos de ellos no solamente se encuentran sin expectativas de futuro, sino que en este momento han agotado ya los desempleos, los subsidios o las ayudas y lo están pasando francamente mal como consecuencia de las políticas del Partido Popular. Además de la disculpa pública, el PSOE solicita a Liesbendodó, presidente del PP a nivel provincial y también de la Diputación, que desautorice a Ignacio Mena. Suponemos que el señor Mena ha sentido ciertos celos o envidias del señor Oblaré, que ha sido protagonista por determinados acontecimientos, bastante chuscos, acontecidos en la provincia de Málaga recientemente en relación a la presidenta de la Junta de Andalucía y este señor no ha querido ser menos y ha querido también tener su minuto de gloria. Para el PSOE de Málaga el episodio es uno más de la deriva radical en la que consideran está instalada el Partido Popular en Andalucía. Yo creo que esto es un episodio más de la deriva radical en la que se está instalando el Partido Popular en Andalucía en las últimas semanas y muy especialmente en la provincia de Málaga. Por lo tanto, entendemos que aquí son alumnos aventajados de esa deriva radical y que el Partido Popular está demostrándose en un partido muy a la derecha y rozando la extrema derecha con los comportamientos y declaraciones que algunos de sus máximos dirigentes están llevando a cabo en los últimos días. El Ayuntamiento de Ronda va a modificar la ordenación del tráfico en torno a la estación de autobuses de la ciudad. Le vamos a informar de todos los detalles. Atención a los conductores. Desde hace años se habló en Ronda de la necesaria remodelación del tráfico en la zona del entorno de la estación de autobuses en pleno centro y el Ayuntamiento ya ha decidido cómo quiere que sean esos cambios. Se modifican los sentidos, se crean más carriles y se eliminan zonas de estacionamiento. Ayer lunes comenzaron a repintarse marcas viales, a colocarse nuevas señales de tráfico en el objetivo, dice el Ayuntamiento, de dar más fluidez al tráfico en una zona de continuas retenciones a la vez de crear más seguridad. La actuación es una actuación importante, es una actuación sustancial y que viene a dinamizar la zona y dar mayor fluidez desde el punto de vista del tráfico y dar también mayor seguridad. Desde la delegación teníamos claro que en Ronda y en esta zona en concreto hay un punto conflictivo desde el punto de vista de la circulación que es en el que nos encontramos, que es la confluencia de Avenida Victoria, Avenida Andalucía y Calle Montereja y queríamos atajarlo y resolverlo porque también es una sugerencia que muchos ciudadanos, cuando voy por la calle y en la delegación de tráfico también me planteaban. Decirles que esta es la base del planteamiento, del proyecto que hoy presentamos, pero lógicamente el mismo requería una actuación global en la zona para dotar de mayor eficacia, como he dicho anteriormente, dotarle de total seguridad y de mayor fluidez al tráfico. Los cambios anunciados por tráfico vienen a proponer una circulación rotatoria en el entorno de la estación de autobuses. El ayuntamiento además asegura que pese a que se suprimen numerosos aparcamientos para ganar carriles enteros en algunas calles, se han previsto algunas otras plazas para aparcar. Pues miren, en calle Comandante Salvador Carrasco necesariamente para establecer los dos carriles de circulación en el mismo sentido habría, ya hay que suprimir estacionamiento, pero si es cierto que esto allí se realiza, pues también no es menos cierto que se gana el estacionamiento que allí se pierde en Avenida Andalucía y en Avenida Victoria y también en el primer tramo, en el cruce, que estamos comentando que es muy conflictivo. En definitiva, como ustedes pueden apreciar, no solo estamos hablando de una nueva reordenación de la circulación en la zona, sino también de reordenación del estacionamiento. Pues en torno al tráfico de rondas será esta semana, por cierto, cuando abra de nuevo la circulación la principal arteria de la ciudad, la Avenida de Málaga, es la que da entrada y salida a Ronda desde la costa y lleva ya cerrada tres semanas en sentido salida por unas obras de mejora que han dejado listas cuatro nuevas rotondas y una nueva media. Finaliza el informativo, pero no la información. Pueden acceder a ella a través de nuestra página web www.ondaluzmalaga.tv Yo les invito a continuar viendo nuestra programación y a que mañana no falten a la cita con la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!